Muy buenas gente, pues nada, que nos regalan 3 free pools, 3 silver pools aquí en el suboffice de Enel, pues bueno, vamos a tirarlos, a ver, a ver si a vosotros os salen cosillas guays, si os salen cosillas guays ponerme fotos por twitter, así que vamos a ver, uy, bueno mira, es oro por lo menos, es oro, es, es, es un falso oro, evidentemente, claro, no nos iban a regalar cosas y ponernoslas de verdad, ¿no? En plan, venga, toma, va a ti, así que, ¿le tocará a alguien algún legend en los free pools? Lo veremos, ¿a mí? No, uy, hubiera estado bien, ¿eh? That's, bueno, es un oro de verdad, 2 de 2 oro, bueno, 2 de, no sé cómo contar lo otro, así como puta mierda o como, bueno, That's no está mal, son 300 puntitos para la tienda de Rey, de Rey, de Reylich, nada, para mí no hay legend, ¿qué le íbamos a hacer? Y este es el, el chopper este de veneno, ¿no? Sí, no le tenía, bueno, no está mal, no está mal, no le tenía, alguna vez lo he echado de menos en algún coliseo, para ser sinceros, así que nada, ya lo tengo, bueno, buen sabor de boca, así que nada, espero que os haya gustado y un saludo chavales. ¡Gracias!